Último minuto, Galece también quería foto con Messi, tras lo ocurrido el día de ayer en el encuentro de la Argentina de Messi y el Perú de Reynoso, en donde habría ganado Argentina, en el último minuto un hincha peruano corrió apasionadamente para tomarse foto con Messi, sin esperarse que Galece le aplicaría el Bad Bunny Challenge, causando todo tipo de reacciones, ante todo esto hinchas habrían percatado que Galece mediante su cuenta de Instagram, este estaría siguiendo a nada más ni nada menos que a Messi, no que fue mi rey, parece que Galece también quería su foto con Messi o quizás ya se la habrá tomado, pero ahora por el honor nunca podrá subirla, por favor Galece yo quería una foto contigo pero no rompas mi Alcatel que estoy misio, ayer aposté todo el préstamo que le hice a los del Gota Gota. Pero bueno, díganme ustedes, ¿qué opinan sobre lo que sucedió con el encuentro de ayer? ¿Reynoso se irá? ¿Sone jugará en algún momento o seguirá calentando la banca para Guerrero? ¿El celular que se rompió era un iPhone 15? ¿Reynoso se tomó una foto con Messi? ¡Date prisa Goku que nos quedamos sin mundial! Y bueno, no olvides dejar tu like y comentar, además de suscribirte y activar la campanita si es que aún no lo has hecho, para que estés informado 24x7, además de compartir este video hasta con tu vecina. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento, nos vemos en un próximo video. No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú No sé qué va a ser del Perú Porque me decían todos Caca, 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 caca